La situación en estos días ha empeorado muchísimo, esta falta de lluvia ha hecho que la situación cada vez sea peor. Lo que es agricultura, vamos primero con esa parte, lo que es agricultura, se habían sembrado en el departamento comandante Fernández entre 15.000 y 18.000 hectáreas de trigo, de las cuales casi todo se perdió, muy pocas zonas que están, muy pocos zonas cultivas que todavía están en pie, o se perdió porque no van a cosechar, o se perdió su potencial de producción. Normalmente se estima que los rindes pueden llegar a 1.500, 1.800 kilos, y ahora estamos hablando de no pueden llegar ni siquiera a 500 kilos por hectárea. O sea, todo su potencial productivo está afectado, ya sea primero por lo primero que fue las heladas que tuvimos, que fueron heladas tempranas, y estas últimas heladas que también agravaron la situación. Estas últimas me refiero a las últimas dos que hace más o menos un mes que ocurrieron. Y después el hecho de la sequía que está afectando muchísimo también al cultivo este en el que estamos hablando, que es el trigo. La ganadería hoy por hoy está muy afectada, no solamente por la producción de pasto, estamos prácticamente sin pastura, no hay pastura que haya podido aguantar esta sequía, se han perdido todos los lotes que tenían por diferido, cuando uno habla de diferido son lotes que uno guarda para tener comida en el invierno, o para darle de comer al animal en el invierno. La sequía hizo que muchas veces entren muy rápido, o se utilicen muy rápido esos lotes, que por ahí está previsto que se iba a utilizar en los últimos meses, y se tuvo que comenzar a utilizarlo antes para darle de comer. Esto ha hecho que hoy por hoy no haya, no hay pastura, no hubo ni siquiera un rebrote de ninguna pastura, y el hecho también es que todo lo que es el alimento que se está consiguiendo, se fueron saliendo los productores a tratar de conseguir rollo, a tratar de conseguir maíz o sorgo, para darle de comer, y todos los precios se han disparado. El maíz, al principio más o menos de año, estábamos hablando de 6.500 pesos por tonelada, y hoy estamos hablando de 12.000 pesos, 13.000 pesos la tonelada, o sea, se ha duplicado el precio del maíz. Lo que el sorgo estaba casi en 4.500, 5.000, hoy está casi de 13.000 pesos, o sea, eso te da la pauta de que hoy dar de comer a los animales sale muy caro, y ahora hasta el camino.